Por más scripts que tengan... ¡Ven! ¡Es Scripter, brother! ¡Es Scripter! ¡Es Scripter! ¡Lo vieron! ¿Vieron cómo se movió como si a un lado hacia el otro bien raro? Cuando nos danzamos los tres a pelearle. ¡Les dije que es Scripter, hijos de puta! ¡Les dije! ¡Eso es Scrip, brother! No, ya no necesito meterme en ningún pinche video. ¿No vieron cómo se movió? ¡Secret clip de eso! ¡Secret clip de lo que...